¿Listos? ¿Listos? ¡Adelante, cabrón! La presentación en esta tarde de los señales de... ¡Vivinidad! ¡Atención, main fashion! ¡Atención! ¡Atención, main! ¡Ay, valen! ¡Atención, main! ¡Over you, arriba! ¡Atención, main! ¡Qué es eso! ¡Atención, main! ¡Freckendo que se solan, ¡Gracias! 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 This no shame, to last night, I don't play me Hey, watchin' go, hey ¡Gracias! 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 No, no se puede hacer tan bueno esta vida Las amores te devuelven las estires Hay amores que te amargan esos tres Que te llevan de vivir hasta ahí Tú, me contiste el mundo de fantasías Ya no entiendo que jamás has sido mía Abriendo la puerta de la herida Voy a romper todas tus ganas de amor Para que no te dueñes de mis sentimientos Voy a quemar la última foto que tengo Y que la ceniza se la tiene viento Voy a borrarte la victoria de amor Solo de mí te manda todo mi corredor Voy a sacarte la fuerza de mi corazón Hasta que mi sangre no quede nada más Para que no te dueñe Ya no te duele ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!